Decidí estudiar enfermería en la Universidad de San Gregorio porque tenía allegados conocidos y me recomendaron esta universidad como una buena universidad instructora ya que tiene buenos docentes, tiene profesionales que están muy capacitados para poder dar docencia y ayudar a los estudiantes a que salgan bien preparados de esta universidad. Ha sido muy gratificante como los laboratorios, entrar y empezar lo que son las prácticas, es una experiencia muy linda y de verdad que han sido las mejores experiencias que he tenido hasta este semestre. La enfermera o el enfermero que no es capaz de hacer, aparte de ayudar a sus pacientes, puede ayudar a cualquier persona, puede ayudar hasta a un mismo médico, entonces nosotros somos el apoyo para cualquiera. Ha sido una experiencia muy bonita que me han estado apoyando mis compañeros, mi familia, en la cual vamos a requerir un mejor conocimiento sobre lo que es la carrera de enfermería y que hay buenos docentes de cuarto nivel, excelentes en laboratorio. Ha sido muy grata ya que el programa de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo ofrece docentes preparados, ofrece un programa bien preparado para nosotros adquirir aquellos conocimientos. Mi familia es muy feliz, ellos me apoyan, mis abuelos, por ellos es la mejor decisión que he tomado y bueno, mis amigos los encontré aquí. Yo era una de las personas que yo siempre decía, yo amigo, quizás mi familia, pero aquí la verdad que en la San Gregorio he encontrado otras familias más. Un día de clases comienza un poco ajetreado porque ya depende del lugar donde uno llegue, pero uno entra, las clases salen ser dinámicas, entretenidas y llaman la atención porque uno va aprendiendo, va adquiriendo nuevos conocimientos y por lo general como estamos aquí, porque es algo que nos gusta, es bonito, es bonito estar aquí ya que vamos aprendiendo lo que nos gusta con las personas que estamos a nuestro alrededor. Estoy convencida que la Universidad San Gregorio es la ruta al éxito. Gracias.